No le da tiempo de meter el centro, nadie ahí cerquita. Llega ahora Rubi. Hay una falta de barriento recién ingresado también. A Municipal le quedan dos cambios, pero todavía tiene una ventana. Veremos si los utiliza como para perder minutos o simplemente... Se quedan ahí. Ahí abajo, llegada. 88 minutos de juego. 1 a 0, gana Municipal. Gol de Altán, le pide el tiempo, Nurse. Hay que recordar, 2 a 0, está ganando Municipal la serie. Está en semifinales, a la espera de rival. Recuerda, a las 6 de la tarde, Comunicaciones Santa Lucía. Y al terminar el juego de los Cremas, línea de 5. Todo aquí por Tele 11. El centro llegaba, le queda el cubano, le da tiempo de meter... Gol. 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 Gol, 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 gol. Gol de Municipal. Le pone el marchamo de seguridad a la semifinal El cubano le metió pelota de gol Y el argentino no perdonó Lleva puntuación perfecta en la serie Eduardo Matías Rotondi 2 a 0 lo gana el rojo casi en el final de la historia Mucho mérito otra vez de Municipal en un pelotazo orientado Se convierte en juego directo En el primer gol fue Jerez Ahora la defensiva Interpreto que es Moisés Matos en la primera pelota ofensivo que toca Mete al centro de primera intención Y llega Rotondi para marcar El 2 a 0 en la vuelta El 3 a 0 en el marcador global Llega a marcar en la ida y en la vuelta El goleador del cuadro Escarlata Traído para eso y no solamente en la fase de clasificación Comento luego lo gana Municipal Se viene Andy la deja pasar Matos Ahí va para el Chero que mete centro Pero se encuentra con el defensor Y será tiro de esquina Ya nada más que jugar se dice Está totalmente la historia contada Municipal gana 2 a 0 3 a 0 en el global Semifinalista del clausura Adelante Giovanni Y así y de esa manera Miguel Roberto Vamos a estar con más los resultados